A veces el amor no siempre es lo que aparenta, o si no, que se lo pregunten a nuestra siguiente invitada. Un fuerte aplauso para Zayda. ¡Ay, no, 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 no! A ver, ¿qué le pasa exactamente? Nada, lo de siempre, que se acojonan. Pues claro que no quiere salir la niña, si se la van a comer viva. Necesitamos a la chica, pero ya, el director nos va a matar. ¡Hasta mierda! Mira, me da igual, yo le voy a salir de aquí. Mira, Anita, me he portado muy bien contigo, ¿eh? Y he tenido mucha paciencia, mucha. Pero si me haces esto, no podré cubrirte, que haremos los dos, ¿te queda claro? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!